¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Voy por ti! ¡Ahí voy! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tengo el mareado! A ver... ¡Ya sé qué haré! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oh! ¿Por qué no te puedes mover? Un momento. ¿Hola? A ver... ¡Oye! ¡Creo que nos vamos a divertir! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ven! ¡Te voy a revolcar! ¡Vamos a tener mucho cuidado! ¡Gracias por salvarme! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola! ¡Te dije que voy en camino! ¡Estoy tan triste! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡He llegado! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ah! ¡Harized por favor! a ver... ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si te lanzó esto? ¡Y sales de allí! ¡�jikes! ¡Oye! ¡No salió como era! ¡Lo siento! No pones conmigo, idiota Mi escudo es mejor que tu maldita espada ¡Mira mi trasero! ¿Te encanta? ¡Sí! ¡Muévelo! ¡Oh! ¡Abra morirás! ¡Oh! ¡Vamos a verter esto aquí! ¡Oh! ¡Polvos mágicos! ¡Me encanta! ¡Hola, idiotas! ¡Mueran! ¡Oh! ¡Muera! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Les encanta la pintura roja? ¡Vean lo que voy a hacer! ¡Uh! ¡Un trazo por aquí! ¡Un trazo por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tengo que despertar a este idiota! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Suelta! ¡Oh! ¡Suelta!